Nosotros desde la Cámara de Diputados desde hace tiempo venimos trabajando en forma conjunta con el ENACOM detrás de este objetivo de lograr una Santa Fe más conectada. Una Santa Fe donde santafesinos y santafesinas tengan acceso a internet porque no hay igualdad para todos, ni federalismo para todos si no hay acceso a internet para todos. Hoy es tan importante como era hace 200 años el ferrocarril o hace 100 años que tuviéramos rutas, la posibilidad del acceso a internet. Hoy a través de internet podemos vivir más seguros, a través de internet podemos vincularnos con nuestro país y con el mundo, a través de internet podemos tener mejor servicio de salud, a través de internet nuestros chicos se educan, lo hemos visto en la pandemia y yo siempre suelo decir, hoy hasta las vacas se venden por internet. Así que para poder hacer que nuestra provincia avance en este tiempo donde funciona la economía del conocimiento e internet es indispensable, nosotros hace algunos años atrás veníamos planteando una Santa Fe conectada. Una Santa Fe donde hasta el último santafesino tenga acceso a internet, celebramos que esta idea que fue presentada en la Cámara de Diputados y el Gobernador la haya tomado y hoy se esté avanzando en el programa Santa Fe más conectada, no sé si lo han escuchado, pero es que se llegue con internet de calidad a todos y cada uno de los rincones de la provincia. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por el recibimiento, muchísimas gracias Martín por haber organizado este encuentro. La verdad es que para nosotros nos pone muy contentos poder venir con soluciones. Nosotros realmente entendemos que la política tiene que estar al servicio de la gente desde el día uno, desde el primer momento en que decidimos participar en política, de que decidimos aceptar un cargo público, entendimos que lo tenemos que hacer de esta manera, al lado de la gente, en cada una de las localidades, en el espacio que nos toca. Me acuerdo el día que me toca asumir, estaba Cachi, Claudio Grossini, presidente del Ente Nacional de Comunicación y San Tomás en ese momento y charlábamos de lo importante que es salir de atrás de los escritorios, de conocer la realidad desde la localidad más grande hasta la más pequeña de todas y es por eso que empezamos allá por el enero de 2020 a recorrer, en mi caso, por primera vez la provincia de Santa Fe con alguien que tenía muchísima experiencia en eso, que es el diputado Martínez, y ver qué era lo que nos estaba faltando a nosotros y da la casualidad o la mala suerte que nos toca una pandemia. Y ahí empezamos a entender que Internet ya no era un lujo, sino que pasó a ser una necesidad. Como decía Cachi, nuestros chicos se educan por Internet, los mayores reciben sus tareas en lo que tiene que ver con lo laboral a través de Internet. Nos encontramos con una terrible inequidad, con chicos que no podían recibir sus clases porque no contaban con ningún dispositivo, entonces les encontramos ahí también gente con muy buen corazón y que tiene que ver con los medios de comunicación, que los docentes iban a las radios a dar las clases para que los chicos, a través de estos dispositivos radial, puedan al menos escuchar sus clases. Pero bueno, esto era una tremenda desigualdad con aquellos que contaban con dispositivos y escuelas privadas que contaban con dispositivos como estos, por ejemplo, para poder recibir sus clases, entonces teníamos una educación totalmente diferenciada. Charnamos con Cachi y se presentó el primer proyecto para que a través del gobierno de la provincia algunos chicos, aunque sea, puedan disfrutar o recibir algunos dispositivos para recibir sus clases. Se hizo, se empezó a trabajar en el proyecto Santa Fe Conectada, que hoy es Santa Fe Más Conectada, que es una realidad y que plantea justamente que una red de fibra óptica llegue a cada una de las 365 localidades de la provincia de Santa Fe, autoría de Cachi, por supuesto que arrancamos a trabajar hace dos años y hoy es una realidad. Logramos que 25.000 nuevos santafesinos puedan tener servicio de Internet en su casa, que por supuesto antes no lo tenían. Y bueno, esta era una deuda que también teníamos y vamos a seguir teniendo hasta que logremos cumplir con todos los pedidos que hemos tenido. Quizás también acá, en esta localidad, entreguemos algunos dispositivos y nos falten. Pero bueno, sepan que está el compromiso nuestro de venir, de volver, de seguir caminando esta localidad como todas las otras que venimos recorriendo en este último tiempo y trayendo soluciones, como decía al principio, porque realmente es para lo que estamos. Así que, una vez más, muchísimas gracias por el aguante, por el tiempo que nos demoramos, pero la verdad es que la provincia es muy grande, los recursos por los que contamos quizás no son los que necesitamos para poder resolver todos los problemas. Pero bueno, lo importante es que acá estamos y que estamos empezando por algo. Así que, muchísimas gracias a todos ustedes.